Baby, baby, dime si algún día chica yo te fallé, cometí mis errores pero jamás te fui mi tela, nunca me atreví a abandonarte sin pensar en la cosa bonita que entre nosotros pudieron pasar, tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor, son cosas que quedaron para siempre en mi corazón y te juro que si algún día yo te vuelvo a enamorar, me aseguraré que ya tengas tu misma forma de amar, créeme que mi alma te habla y no te miente, mis ojos acostumbrados para mí, solamente yo lloran porque tu presencia se disolvió en el odio y la desesperación, daría yo mi vida para volver junto a ti y vivir aquellos momentos, quisiera volver a amar, te volver a creer, te volver a tenerte cerca de mí, mis ojos lloran por ti, te quiero encontrar, caminando en la ciudad, nunca has olvidado donde tú estás, baby, y saber si es verdad, el amor en ti, sí, quisiera volver a amar, te volver a creer, te volver a tenerte cerca de mí, mis ojos lloran por ti, siento en el alma un vacío tan grande puesto, no te verás, cuando te verás, cuando te verás, cuando te verás, cabrines de pelurolas, llevan y van por cada ola, que va a ser una lágrima más, miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz, que ilumine el camino hacia donde te estés tú, y poderte avisarte como si fuera la primera vez, como un triste ser que te ama.